Muy bien amigos, ¿cómo están? Explicaría por qué estoy vestido así, por qué traigo peluca, el gorro y todo, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Si te metiste a este video, si leíste el título, entonces ya sabes de qué va esto. No hace falta ser un genio para entenderlo. Todos recordamos ese video donde me hice pasar por Billy Eilish, ¿no? O sea, estoy seguro de eso porque, bueno, es creo que el tercer video más popular de mi canal. Ese video era como una especie de cierre para un ciclo de memes, bueno, no de memes, de comentarios que me estaban haciendo. Aunque yo siempre dije que no me parecía a ella realmente y lo mantengo, ¿no? Es increíble cómo en internet te encuentran parecido con todos, ¿no? O sea, son capaces de decir que me parezco a mi conejo aquí en YouTube, ¿no? En fin, ese video lo hice. Yo tenía mis dudas honestamente antes de hacerlo porque yo pensaba, es que yo siento que no me parezco, ¿no? Entonces esta madre no va a jalar. Pasó lo que pasó y nunca más volví a tocar el tema. ¿Por qué puse en el título o en la miniatura mi yo del futuro cercano? No sé en dónde lo haya puesto, pero bueno. ¿Por qué puse que me arrepentí de haberlo hecho? Yo un tiempo después, no inmediatamente, pero sí un tiempo después, pensé... Hostia, esto realmente no es tan correcto. Realmente estuvo chido y todo, pero realmente creo que no debía hacerlo. Y les voy a explicar por qué. Pero antes tengo algo sumamente importante que decirles. Pero muy, muy importante que decirles. He creado junto con un amigo que es ingeniero, programador y ahora es mi socio, una empresa que se dedica a hacer páginas web personales y empresariales. Por lo tanto, si tú quieres poner tu tienda en línea o cualquier tipo de página web que se te ocurra, contáctanos. Estamos como tuesmercury en Instagram. También tenemos nuestra página, pero en Instagram es la manera más directa de contactarnos. Si tú quieres una página web o conoces a alguien que quiere una, dile que nos contacte. En la descripción voy a dejar la forma de contactarnos más directa. Y también les voy a dejar un drive que contiene nuestros paquetes, los precios, que contiene cada uno. Pero si quieren algo diferente a lo que está en los paquetes, de igual forma se puede modificar y se puede cotizar el cambio. Hay un drive en pesos mexicanos y un drive en dólares. Porque nos han preguntado muchos que no son de México. Entonces, pues ya para que sea más fácil saber el precio. Ha habido mucho interés, la verdad que estamos contentos con el interés que se ha mostrado con este proyecto. Aquí van a poder ver algunos trabajos para nuestros primeros clientes, los cuales quedaron sumamente satisfechos. Como les digo, hacemos un trabajo altamente profesional, muy confiable y los vamos asesorando paso a paso. Todo lo hacemos nosotros y ustedes nos van diciendo qué es lo que quieren. Lo voy a dejar, como les digo, en la descripción el contacto para los que quieran esto. Y bueno, no es lo único que hacemos. También hacemos diseños, intros para canales de YouTube, edición, logos, animaciones. Pregunten por cualquier cosa de este tipo porque nos estamos expandiendo y se van aumentando nuestros servicios. Así que cualquier cosa de ese tipo, por favor, pregunten, mándenos mensaje. By the way, es un negocio aprobado por Carlos Muñoz. Así es, porque lo mencioné en mis historias diciendo que estaba creando una nueva empresa y me mandó unos aplausos, ¿ok? Carlos Muñoz me mandó aplausos. Eso ya dice mucho y si eso no es para que ustedes confíen en lo que hago, entonces no sé qué sea. Un saludo, máster, si estás viendo esto. Gracias por tus buenos consejos. A ver cuándo me compras mi Lamborghini, ¿eh? No, no es cierto. Yo me lo voy a comprar con tus consejos, así que no te preocupes. No, no es cierto. Me voy a comprar un Tesla. Un Lamborghini jamás porque contaminan mucho. Serán muy bonitos y la chingada, pero me importa más el planeta. Prefiero un Tesla, un poquito más discreto, a lo mejor y no ruge, pero eso no me importa porque es eco-friendly como yo. Bueno, ya, ¿qué tienen que ver los pinches carros? Ahorita vamos a hablar de esto. ¿Por qué dije que me arrepentí, no? De haber hecho esto. A mí me benefició bastante eso. No es por una razón acerca de mí o de lo que me haya provocado a mí, sino porque a ella no le gusta que la gente haga eso, ¿no? Pero yo no sabía en ese momento que a ella no le gustaba que la gente se hiciera pasar por ella. Es decir, un tiempo después, como dos meses después de que yo... La peluca me da comenzón. Después de que yo hice eso, ella subió unas historias donde creo que yo salía. No recuerdo si salía yo, pero, o sea, salían varias personas que habían hecho la misma broma y ella ponía que no, que no hicieran esto, que por favor, que era peligroso para la gente, etcétera, ¿no? Solamente ella sabrá por qué no le gusta que hagan esto. No sé qué haría yo en su lugar, la verdad. Creo que no me molestaría. Yo soy muy fan de ella. Yo no la conocía hace año y medio, por ejemplo. Pero a partir de que me empezaron a comentar todo esto, la conocí y me volví muy fan. O sea, yo soy muy fan tanto de ella como persona y como artista. Se me hace una persona adorable, con una mentalidad única y sumamente talentosa. Pero bueno, el punto aquí es que no le gusta que la gente se disfrace de ella. Y disfrazarse, pues, ¿qué? Ponerse una peluca, una ropa verde y ya. O sea, es que también no está muy difícil disfrazarse de ella. Pero bueno, en fin, yo como fan, pues después dije, bueno, tal vez no lo hubiera hecho. Y soy el único que lo ha hecho en México, creo. Que lo han hecho en Estados Unidos bastantes y en otros países creo que algunos. Pero en México nadie más lo ha hecho. Lo digo como si fuera algo de lo cual sentirse orgulloso, ¿no? Y pues bueno, por si alguien más en México pensaba hacerlo, no lo hagan. Y sí, ya sé que ahorita estoy sonando como el papá que está aquí como con 20 botellas. Y le dice a su hijo, tú no tomes. Pero pues yo no sabía. O sea, en ese momento yo no sabía y no había dicho nada a ella. No es así como que me hice imbécil para poder salirme con la mía. Y sí hay comentarios en ese video de que Lili no le gusta que hagan estas cosas. ¿Qué quieres? O sea, que viaje al futuro para saber qué es lo que va a decir. Y hay que respetarla. O sea, ahorita digo, no, no lo volvería a hacer. Sigo teniendo toda la ropa, esta madre, los tenis, los lentes. Pero no lo voy a volver a hacer porque, o sea, es una falta de respeto. No le gusta, pues no se hace y ya. Los comentarios de ese video están cagadísimos. ¡Cállense ya! ¿Por qué? O sea, mis conejos tienen una pinche maña que, o sea, cuando yo me pongo a grabar, empiezan a hacer escándalo con todo. Siempre están calladitos. Me pongo a grabar y empiezan a hacer escándalo. Se lucen, o sea, quieren estar presentes de alguna manera. Egocéntricos, se parecen a su padre. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Cómo se ve? Ip Fitchtail vestido de Billie Eilish con lentes de Willy Wonka. Pinche combinación estrafalaria, ¿no? Va a explotar el universo. Estoy viendo mi computadora, que tengo un chingo de trabajo. Y vean nada más las pendejadas que estoy haciendo. Pero bueno, a ver, vamos a ver comentarios de este video. Revalida tus materias en Universidad Insurgente. Malditos anuncios. Ah, no, quedé subido, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero no me interesa revalidar mis materias. Dice, no mames, yo me tomé una foto contigo pensando que sí era Billie. Hasta la subí, jaja, te odio. A ver, yo sí me hubiera dado cuenta que no era ella. A lo mejor es que ya la conozco muy bien. Pero yo sí me hubiera dado cuenta que no era. Yo creo que la mitad de las personas no sabían quién era. Pero como buen mexicano, si ves bola, te asomas al chisme. Pues sí, es lo que es. Imagina que la verdadera Billie estuviera ahí. Yo soy Buzz Lightyear. No, yo soy Buzz Lightyear. Dice, hay dos tipos de personas. Las que saben quién es Billie. Y los que no la conocen, pero te observan por ese outfit tan raro. No, ¿cuál raro? El outfit más normal, más discreto del mundo, menos llamativo. Es ideal para ir en cualquier lado. Pasas desapercibido en el metro, en cualquier parte. Y eso es otra cuestión, ¿eh? Porque hace rato dije que era muy fácil disfrazarse de ella. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Es fácil, pero es caro. Relativamente, ¿no? Creo que este video fue el que más caro me ha salido. Digo, no es como que yo haga cosas así que involucren mucho dinero. Pero sí recuerdo que en todo lo que involucró y obviamente la vestimenta, pues me salió como en 30 mil pesos el video. Como 1.500 dólares, ¿no? Para que me entiendan. Es más, recuerdo que en ese tiempo yo estaba indeciso entre irme a Perú, porque mi hermano se iba de intercambio. Pues quería ir con él o hacer este video, ¿no? O sea, pude haber estado con las alpacas, estado en Machu Picchu, ver la montaña de los siete colores, ¿no? Hasta arriba. Y prefería ser esta madre, o sea, yo creo que fue mejor. O sea, estuvo más cagado, estuvo más divertido. Aparte, llamó mucho más la atención de lo que hubiera llamado que si... Oye, estoy en Perú, estoy en la montaña. O sea, cualquiera puede ir a Perú. No, cualquiera puede disfrazarse de Billie Eilish. Hacer una prank, una pring, prank, prunk. Lo siento si me quedé ya con los lentes de Willy Wonka puestos, pero es que me di cuenta que así no me lastima esta luz. Porque generalmente cuando estoy grabando estoy todo deslumbrado. Estoy viendo esto y cuando me paro a revisar lo que estoy grabando veo manchas nada más ni estoy viendo bien lo que estoy grabando. Gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio. Como el 90% de la gente que vio ese video no ha visto el video complementario, por así decirlo. Porque mi amigo Ángel grabó eso mismo, pero desde su cámara, o sea, desde su perspectiva, como cosas distintas. Entonces, Ángel, no te enojes, voy a tomar unos fragmentos de tu video. Pero de cualquier forma lo voy a dejar al final, o sea, lo voy a dejar como en la pantalla final. Y aquí abajo. Billie Eilish comprando en el Oxxo. Como que si te acercas mucho se le alcanza a ver como el bigote. Es que tienes que verte mamón. No, güey, no, no. Sobre todo ustedes. Pero no, tú, si se te acercan a tomarte fotos del chiste es que dejar acercar a la gente, güey. Porque si nos ponemos mamones, van a decir, ah, pinche, fija mamona, vamos a ver mejor. Un niñito dijo, ah, yo la conozco, quiero tocarla. Pobre niñito, o sea, él pensaba que de verdad iba a conocer a su ídolo, pero el maldito hoy juega con los sentimientos de las personas. Yo no he visto a Billie Eilish tan plana. No estoy plano, ya me puse un chingo de relleno. Neta, me puse tres calcetines en cada uno. ¿Tres calcetines? Me puse tres calcetines en cada uno. Que por cierto, se mamó con el título, o sea, yo le puse a mi video. Me hice pasar por Billie Eilish, o sea, un título honesto. Y este güey, conocí a Billie Eilish. Está bien, está bien, hay que vencer al algoritmo. Como decía Christian, el de Whatever Tomorrow. Ahí están las herramientas, ahí están las cosas. Es que no tiene nada que ver los títulos con el video. Pero pues, ¿qué tiene, no? ¿A dónde está prohibido? ¿Quién ha dicho que eso no se puede hacer? Que sea inteligente, ahí están las herramientas, ahí están las cosas. Como que se vio muy sospechoso, ¿no? Yip Fichtel, me hice pasar por Billie Eilish. Ángel Von Lux. Conocí a Billie Eilish, algo anda mal. Brian, hola Yip Fichtel, soy un creador de contenido y cantante. Sigo tu canal, prueba de ello, me haces dudar de mi heterosexualidad xd. Mira mi insta. Y qué casualidad que está saliendo en un video mío donde estoy así disfrazado, ¿no? O sea, ni cómo defenderme, la verdad. Ni cómo decir, ah, ¿por qué? Prometeux, soy de fuera del planeta. Eres rapero, ¿no? O sea, no puedo ponerlo aquí por el copyright, pero es rapero. Corazón de Hielo se llama su canción. Su link nos dirige a su Instagram, pero tiene también un canal de YouTube. Así que, bueno, vayan a apoyarlo, es un rapero. Hay que apoyar el arte. Muy bien, pues entonces, ya por fin se callaron, Ingeritor. Gracias. O sea, se callan ya cuando acabé el video, ¿no? Como les digo, tengo bastante trabajo porque estoy con este proyecto de lo de Tú es Mercury. Yo lo trato con humor y todo porque así soy yo, ¿no? Pero es un proyecto serio. O sea, no por vernos jóvenes quiere decir que hagamos las cosas a la chingada y así. O sea, realmente somos muy profesionales y nos lo tomamos muy en serio. Y honestamente tenemos un factor de diferenciación. Porque otros te venden el hosting para que tú hagas todo solo. O sea, te facilitan la parte de la programación. Pero les voy a decir cuál es el problema de las páginas web así convencionales. Normalmente se utilizan servidores compartidos. Tienes ese problema de que si mucha gente entra a tu tienda en línea a la vez, se satura, ¿no? Y se rompe todo. No lo soporta. Se ahorran la parte de la programación y le dan a la gente algo que le sirve parcialmente, ¿no? Sé que todo esto es muy técnico, pero a grandes rasgos es lo que pasa, ¿no? Y nosotros hacemos todo. Desde la parte de la programación, la base de datos, si es que lo requiere, lo hacemos todo. O sea, y les entregamos una cosa que les va a aguantar. Por ejemplo, si tienen un canal de YouTube y quieren mandar a la gente de YouTube a su tienda en línea, créanme que les va a funcionar. O sea, y no se va a saturar por más gente que le manden. Eso es un detalle. El otro detalle es que nosotros nos encargamos de todo el diseño. O sea, la persona nos dice qué es lo que quiere, a veces nos facilita su logo, algunas imágenes. Incluso contamos con inteligencia artificial para escalar las imágenes cuando no son de muy alta calidad. Eso nos pasó hace poco con alguien que nos pidió hacer una tienda en línea de instrumentos musicales. Nos mandó una foto que quería poner de fondo, pero la foto estaba en muy baja calidad. Con inteligencia artificial lo escalamos y se veía muy bien, ¿no? Contamos con herramientas suficientes para hacer un buen trabajo. Yo la verdad que le tengo mucha fe a este proyecto. Me parece que tiene la posibilidad de crecer mucho más. Y me gustaría poder contarles qué es lo que quiero hacer realmente. O sea, cuál es mi tirada máxima con este proyecto. Pero no lo puedo hacer. Algunos amigos lo saben, mi familia lo sabe. Personas que sé que no van a robar la idea, etc. Estoy en el camino, ¿no? Porque todo esto de la programación sistemas tiene mucho que ver. Por lo que yo sé, no existe la tecnología todavía para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces prácticamente eso se va a tener que desarrollar. Más adelante les iré contando cómo va avanzando el proyecto. O sea, no sé por qué sigo vestido de Billie Eilish contándoles esto. Digo, para ser prácticos ya estamos aquí. Pero realmente eso sería todo. Vayan a checar la página de Tú es Mercury de Instagram. Nos han contactado de inmobiliarias, tiendas de instrumentos musicales, para hacer academias en línea, etc. Hay muchas cosas. Nada más que a veces se espantan por el precio. Eso es una cuestión, ¿no? Porque, digo, luego piden cosas que esto requiere esto, base de datos, sistema de cobro, bla, 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 bla. Esto vale 40 mil pesos si la gente se espanta, ¿no? Pero pues es que eso es lo que vale, ¿no? También la otra vez, por ejemplo, nos pidieron hacer algo... Ya se los contaré. Es algo que no es legal. O sea, y obviamente no accedimos a hacerlo. Pero era como de robo de información de la gente y ese tipo de cosas. Siempre que se enteran que alguien sabe de programación, como que le piden, oye, ¿puedes hackear tal cosa y no sé qué? Y no por poder hacerlo lo vamos a hacer. O sea, cabe aclarar. Pero bueno, eso ya será una historia para otra ocasión. Así que, este es mi mundo actualmente, ¿no? Como les digo, si conocen a alguien que quiere una página web de cualquier tipo, ya sea sencilla, muy elaborada, empresarial, una tienda en línea, academia, virtual, lo que sea, contáctenos. No se van a arrepentir de trabajar con nosotros. Otra cosita, mi amigo Maki, que es un fotógrafo de la Ciudad de México y sus alrededores, tiene una promoción ahorita. Él saca fotos muy perronas, me ha sacado muchas fotos y hace un trabajo excelente. Si quieren un fotógrafo a un precio razonable, como diría Patricio, en la Ciudad de México y sus alrededores, tampoco lo manden a pinche Ciudad Juárez. Y si te mandan, Maki, me metes en la maleta, pues contáctenlo aquí. Voy a dejar su Instagram. Va a ser un muy buen trabajo. Y además malabares, y además se viste de dinosaurio, y además anda en monociclo. Tiene 15 millones de años y es inmortal. Ahora sí, eso ya sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. A ciencia, amigos. Este video es patrocinado por mí mismo, por mi empresa. Así que les voy a dejar un anuncio que la neta este sí parece de teletienda. Me lo tomaron a broma, pero no, no es broma, es en serio. ¿Alguna vez has pensado cómo sería poder crear cosas con la mente, literalmente? O sea, que simplemente tú pienses en algo e inmediatamente aparezca frente a ti. Ya sé que suena muy fantasioso, pero vengo a decirte que hoy eso es real y yo te lo puedo dar. Soy Yip Fichtel, fundador y CEO de la empresa Tú es Mercury, especialistas en la creación de páginas web tanto personales como empresariales. Vengo a ayudarte hoy a ti con algo que nunca nadie te ha ofrecido. Todos los servicios que existen para crear páginas web actualmente, lo único que quieren es tu dinero y que tú te hagas bolas haciéndolo todo tú solo. Tú no sabes ni por dónde empezar, no entiendes nada de hostings, nada de diseño. Bueno, yo te quiero evitar todo ese fastidio. Tú simplemente lo que vas a hacer es decirnos qué es lo que quieres, cómo lo quieres y nosotros lo hacemos realidad. Y muy rápido. Te quiero llevar conmigo hacia la creación de algo tuyo, digitalizar tu negocio, mejorar tu imagen digital. Lo cual es importantísimo actualmente por los tiempos que vivimos, por cómo va funcionando el mundo. Este es el futuro de los negocios y de las páginas web. Así que si estás listo para llevar tu imagen digital al siguiente nivel, contáctanos y el ingeniero Lalo y yo te esperamos. Mándanos mensaje si no le tienes miedo al éxito. Así que mucho éxito a todos. Si quieres una página, consulta nuestros paquetes enviando un mensaje a la cuenta de Instagram que aparece en la esquina superior izquierda. Y bienvenidos a todos los emprendedores al futuro de las páginas web.